Una jugada en el minuto 56 decidió un partido que el Barbadás tuvo bajo control y en el que acabó goleado. Rivas adelantó a la rousa en una jugada autorizada por el árbitro, mientras en línea mantenía en alto la bandera, marcando fuera de juego. Las protestas posteriores acabaron con el portero Orenzano Berto expulsado y con el técnico Peluso, también en vestuarios. Ahí se acabó el partido para el Barbadás. Adrián Caminho amplió la renta a 15 minutos del final y repitió cinco después. Para poner el 3-0 definitivo. Una derrota que deja el Barbadás con solo cuatro puntos de ventaja sobre los puestos de descenso.